¿Qué siente en este momento recordar la historia de Merlo desde la palabra de Aldo Capés? Bueno, esta conferencia, yo soy el presidente, ustedes ya me han reporteado en otras oportunidades, de la Asociación Cultural Vigraniana de San Antonio de Padua. Y tenemos el propósito durante el año hacer charlas culturales. Entonces, como estamos en el mes de agosto, que se cumple un aniversario más de la fundación de Merlo, consideramos que hacer esta conferencia a cargo del doctor Aldo Capés es lo ideal. Y es un reconocimiento a él que es un hijo de Merlo. ¿Alguna vez pensó haber vivido esta historia, toda la riqueza que tiene la historia de Merlo? No, sinceramente no. Pero recién acabo de decirle a la señora Pratt, que es una hija también de Merlo. Hago nombre de gente que lo merece, que no pensaba, pero me siento, modestamente, me siento muy contento de lo que está ocurriendo en Merlo y en San Antonio de Padua con referencia a la cultura. Así que me llenó de satisfacción, ¿no es cierto? Esto que estamos haciendo mantiene vivo la historia y sobre todo la historia local, porque estamos en este acto, es referente a la historia de Merlo. Sé que va a ser de mucho provecho para todos los merlenses conocer algo de nuestra historia, de la historia del partido, ¿no? Ha vivido mucho de lo que representa la historia. ¿Alguna vez pensó haber vivido todo esto, llegar a un momento de donde la cultura es tan reconocida en nuestro partido? Y he tratado yo también de colaborar y ayudar en todo lo posible. Es algo que me interesa, porque es conocer las raíces de un lugar. Si bien Merlo constantemente, y vemos que aún hoy va viniendo mucha gente a erradicarse, a vivir, bueno, pero tiene sus buenos años y hay muchísima riqueza en las primitivas familias que poblaron y quisieron Merlo. Y los de hoy en día, que también, como digo, se van radicando, también van haciendo parte de la historia del partido. Su familia tiene mucho que ver con los inicios de esto, de la formación de esta gran ciudad. ¿Qué recuerda de aquellos momentos y cuál es la diferencia que encuentra ahora? Ojo, yo no los recuerdo por haberlos vivido, pero en mi casa siempre se habló del tema y sí, y bueno, recuerdo muchas cosas de cómo se fue poblando. Mi familia se radicó primero en Puente Márquez, en la zona de Puente Márquez, entre los límites de Merlo y ahora Ituzangos sería, ¿no? En esa época era Merlo y Morón, y después se fueron acercando a la población y se establecieron aquí en Merlo Norte. Y desde ahí estamos y bueno, he visto, sí, indudablemente crecer todo ese barrio populoso de Merlo Norte y indudablemente Merlo Sur también.